días si me hubieran visto ojalá déjenme decirle que cuando yo estaba echando el agua a las matas ahora tenía la música puesta porque yo pongo música de los años 70 y estaba bailando yo echando el agua a las matas y aquí se estaban riendo cantidad conmigo pero bueno que les cuento así hay que coger la vida divertida porque hoy estamos aquí mañana no sabemos dónde estemos verdad entonces bueno les voy a enseñar los geranios miren este lo sembré aquí pero esta maceta la voy a pintar de crema porque no me gusten verde tengo no no tengo crema no tengo que pintarla si pensé que tenía uno o dos por ahí miren a ellos pinte muchas cosas de crema muchas macetas de crema pero ya las usé entonces esta la voy a pintar miren qué bonito este geranio muy lindo el color naranja rojizo no entonces aquí tengo otro que es un poquito más bueno yo creo que este es igual sí pero miren cómo trae puchitas ya miren miren cómo trae puches y aquí tengo la rosa grande claro la rosa pequeña pero la planta grande es lo que quiero decir miren miren qué linda me encantan las rosas señor me encanta la otra la puse aquí hasta que tenga hijos vaya hasta que tenga nuevas nuevas rosas para pasarla donde quiera esta miren qué grande está allá esta es mandevila digo a la manda disculpen la tengo aquí en recuperación está un poco amarillosa para mí que le estoy echando mucha agua no sé bueno entonces por aquí que más hay nuevo a miren este este geranio miren pero este rosado rosado fucha vamos a decir este que está entonces bueno así quedó esta parte miren esta amarilla ya está volviendo a ahogar que la tenía que estaba que que les cuento esta mandevila y entonces ya todo por aquí así vamos a hacer un recorrido un vistazo un vistazo por aquí hasta allá ustedes dirán que hacen con las que hace con las plantas porque a lo mejor ven plantas un día y al otro día no las ven primero que todo hago tres cosas disculpen primero la voy pasando para adelante para el jardín si están vivas y bonitas porque esa es la primera vista de la casa si las veo que están que ya no están floreciendo agarro y las pongo en una enfermería allá detrás en el pasillo que yo les enseñé y les voy echando agua cada tres días más o menos y cuando las vea que bogaron que están bonitas entonces las paso para acá y las ubico donde yo quiera o la tercera lo crean o no si la veo que está muy deteriorada o que ya está es temporal y que ya no va a florecer más hasta el próximo año no 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 yo voy a jondipo con el ticket y la devuelvo y con esa compro otra sí señores porque jondipo acepta que devuelvan plantas hasta el año ok hasta el año igual que el lugo eso de veras que sí para que vas a tener una planta ahí que está todo escuarejinga que no tiene de eso hasta el año que viene y se ponen feliz y como quiera que sean no son iguales no 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 se devuelve ya pero esas son las tres cosas que hago bueno entonces hasta más ver cuídense que de los buenos quedamos muy pocos bye bye bye